La Seguridad Social ha ganado en Andalucía 14.790 cotizantes extranjeros en el mes de octubre, lo que representa un incremento del 6,79% en relación con el mes anterior, hasta situar el número de inmigrantes en el alta de la Seguridad Social en 232.633 ocupados. La Seguridad Social gana en octubre 14.790 afiliados extranjeros en Andalucía, un 6,79% más respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En el interanual, la Seguridad Social ha ganado 15.921 cotizantes extranjeros, lo que supone un aumento del 7,35%. Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, a cierre del mes pasado en Andalucía, 131.363 procedían de países no comunitarios, mientras que los 101.270 restantes provenían de países miembros de la Unión Europea. Andalucía es la tercera región con un mayor número de afiliados extranjeros, con un 11,57% del total, por detrás de Cataluña y Madrid, que siguieron concentrando la mayor parte de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Por provincias, la mayor parte de los 232.633 afiliados extranjeros en Andalucía se ubican en Málaga, con 72.782, siguiéndole Almería y Sevilla.